Y el candidato alcalde por el Partido Demócrata Institucional, Karim Abunabá, cuestionó el dinero que gastó el Partido de la Liberación Dominicana en su cierre de campaña realizado en la capital este jueves. A mí me dio tanta, tanta pena. Un país con tanta pobreza, gastando 200, 250 millones de pesos en una actividad de 3 o 4 horas, ensuciando la ciudad completa. Anunció además que realizará este viernes un mano a mano en el sector de Villa Consuelo como acto de cierre de campaña.